El 29 de junio la Fundación Universitaria Los Libertadores realizó la jornada de inducción a los estudiantes que ingresan al segundo periodo del 2015. Me pareció el pensum de los mejores que hay y pues la idea no es de escoger las mejores universidades sino es el estudiante el que necesita aprender. El objetivo de esta actividad es recibir a nuestros estudiantes de primero que llegan a la universidad a hacer su primer semestre de carrera. Entonces estamos acá las facultades de Derecho, la Facultad de Comunicación Social y Psicología. Están entre los estudiantes que hacen parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, están los de Publicidad y Mercadeo, Comunicación Social y Diseño Gráfico. ¿Por qué tenía muy buenas referencias acerca del Programa de Diseño Gráfico? Entonces dije ¿por qué no? La bienvenida a los estudiantes como para que se contagien de una vez del ambiente y del funcionamiento de la facultad a la cual van a entrar. Además que van a ver todos los detalles y los distintos aspectos que rigen su carrera. No solamente de la parte académica sino de detalles de tecnología hasta el tema de consejería, salud. Entonces el estudiante ya entra el lunes ya como encarrilado hacia los objetivos estudiantiles. Porque tengo un amigo que estudia acá, entonces él me la recomendó y después empecé a investigar sobre la carrera y me di cuenta que Comunicación Social tiene certificado de alta calidad. Entonces por eso escogí la carrera, porque quiero estudiar en una universidad que me dé un respaldo y creo que esta es la mejor. La actividad contó con la participación de los estudiantes de las facultades de Ciencias de la Comunicación, Ciencias Económicas y Contables, Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.